Antes que nada, felicidades. Cuéntanos qué premio ganaste y cómo te sientes. Bueno, pues gané el premio Mejor Edición. Yo no edité el cortometraje, fue el productor Omar Camilo y Mejor Guión. Así que eso sí lo escribí yo, por el cortometraje El Albergue. Perfecto. Y cuéntanos cómo fue todo el proceso de este proyecto. Pues mira, esto es un proyecto que fue una iniciativa de Omar Camilo. Fue un proyecto que se hizo inicialmente para el Canal 6. Es realmente una plataforma, era una serie para la web. Hicimos como cinco o seis cortometrajes y este fue el que yo escribí y dirigí. Y cuéntanos entonces cuál fue la inspiración para este. ¿Tuvo una inspiración? Pues mira, sí, el cortometraje trata de esta persona que llega a la casa y se encuentra un gatito y no sabe qué hacer con él. Y la inspiración es real porque me pasó a mí y a mi esposa. Así que tenemos una historia parecida. Bueno, y por último, ¿tiene algún mensaje para las personas que lo apoyaron a través de todo el proceso? Bueno, sí que primero agradecer a Omar, a Yamara que fueron los productores y los creadores de este proyecto. Y a las demás personas pues que hay que seguir produciendo cine puertorriqueño. Bueno, nada, muchas gracias y muchas gracias por estar en lo que es Enfoque 2018. Lo esperamos el año que viene y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes.